...este jueves a las 7 y media de la tarde... ...se hará el encendido oficial de las luces navideñas de la ciudad... ...en la Plaza España, una semana antes que otros años... ...hemos salido a la calle a preguntar a los melillenses... ...si esta decoración dinamizará las tiendas del centro de Melilla. Pues sin duda, seguro... ...hasta la ciudad sin nadie pues estaría más alegre... ...más animada. Que el encendido de luces se haga cuanto antes mejor... ...porque fomenta lo que decís, a que la gente invita a pasear... ...a hacer compras... ...y piensa que en otras ciudades europeas... ...ya están encendidas hace tiempo y que gusta más. Que ilumina esto te ha dado más vida a la avenida. Más motivante de la lucecita de Navidad... ...te llena de gracia, ¿no?, el centro. Por supuesto que sí, sobre todo el espíritu navideño... ...ya empieza a salir ya cuando ya ven las luces y ven todo. Pues yo sí, creo que sí, que animará antes. Sí, sí, creo más, que vendrá más gente. Aún estamos en crisis pero comprarán más, eso es sagrado. Hombre, yo creo que cualquier iniciativa es buena... ...porque hay que hacer que la gente se anime a venir al centro... ...cada vez se cierran más tiendas del centro... ...y cada vez parece pues que Melilla está más desanimada y tal... ...y la tendencia es que empiecen antes las fiestas... ...y que se encienda la luz antes, pues bueno, vamos a estar con la tendencia. Yo creo que sí, positivo será. Luego la factura de la luz, pues que se la pasen a otro.